Saluda soldado Muy bien soldado Ha llevado el dedo índice al botón de la gorra Pero no se sonríe saludando soldado Bombeate 50 Ustedes entre mares Comen la cabeza aquí para los nombres Se comen la cabeza para los nombres aquí Ustedes entre mares Soldado No se come chico uniforme Está listo papeletú Está listo papeletú ya Ustedes no han enseñado bien ahí La manga Gato de la de Yotimanga Perro de esa del perro con una buena vara No está lejos la manga No, no está ¿Cómo está el agua de la manga, Néstín? Buena ¿Eh? Buena ¿Eres el único que lo ha probado? A veces es conveniente hacer cosas en brazos Bebe pero a chorro Le dije que este es un hindón para la gata ¿Sabes? ¿Qué? ¿Cuándo es un hindón para la gata? Si ¿Qué? Le dije que esto era un hindón para la gata No te estaba riendo, yo cuando te rigo es para que te enteres. ¿Estás gordito, Moisés? Te ha andado bien de comer aquí, ¿no? Con músculos relajados. Te ha andado bien de comer, ¿no? Chavales, cuatro, poned los cuatro ahí. Quita el estorbo aquí de atrás. Chavales, ¿cuántas pájaros de ellos? Poned los cuatro juntos. Nesti, quítate de ahí. Poned así los cuatro, lo voy a grabar. Vente a que me quede aquí, ¿para qué quiere que me quede aquí? Para que no se vea los tapajeros. Vente arriba, hombre. Vente arriba, hombre. Vente arriba, hombre. Vente arriba, hombre. El día de las 1 no perdía. Vente arriba, hombre. Tengo que hacerla para... Vente en la cámara, ¿no? Vente la cámara. ¡Venalo! Cuando vaya desfiando, que te dices, mira... Vente arriba, el paso, más. Vente arriba, ve a mí, bueno. Vente arriba. Vente arriba. de la alga no es que allí va bañándose en el charque. Esto es bonito, vamos de aquí. ¿No está bien? ¿No vas a ver cómo? ¡Trabate tú! Llegamos a formación con las sonris sobrejales. ¿Has visto la copa ya? Es que ríete, lo tengo que hacer en serio. Te hekey. Puedesunya. Puedes noLS dятся por максимal. Perdieron a cortizado. Un saludo. Miren. Vistos postos. ¡Prestarle a cortizan tierra! Gracias por ver el video. 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 Salve, salve, estrella de los mares, estrella de los mares. Salve, salve, salve. Salve, salve, salve. Salve, salve, salve. Salve, 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 salve. Salve, 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 salve. Salve, salve, salve. Salve, salve. Salve, salve, salve. Gracias. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.